hola qué tal chicos y chicas bienvenidos a un nuevo episodio de tuneando tu coche y bueno chicos esta vez vamos a tunear lo que tendría siendo el bapit hotline que no es de la nueva actualización pero sin embargo es un coche creo que los pocos de los que no se pueden conseguir y bueno chicos vamos a ver qué tal se nos da vamos a reparar vehículo blindaje mejor al nivel del cien por ciento obviamente frenos de carreras carrocería si carro sería en serie o carro sería carro sería de serie ojos para que la rogería de serie bueno bueno carro sería de serie bueno dejémoslo así motor vamos a poner el 4 cofre vamos a poner esto obviamente claxon como claxon de jason obviamente luces delantero yo creo y color de neón un a ver de lima vamos a poner placa la de 0 pesitos ojo que me está me pasa lo de la vez pasada que que me salgo pero igualmente como esto es grabado cien por ciento hecho mientras lo estoy grabando vamos a seguir llevando las combinaciones y entonces en qué parte iba y va bueno repintado color principal o sea metálico y le voy a poner vamos a poner vamos a ver un morado chapter un morado chapter un morado chillon eeeh inacarado voy a ponerle un a ver vamos a ver cuál quedaría mejor no mentico mientras decido qué color rojo turino que estaría bien y color secundario metálico vamos a ponerle el morado chillon perfecto así me gusta me gusta me gusta eeeh suspensión suspensión de carreras obviamente transmisión de carreras turbo obviamente ruedas rines slowriders de serie gosh voy a ponerme es que no se dux y color color voy a ponerle un moradito un moradito un azul este morado chapter accesorios por neumáticos personalizados y finalmente las ventanillas de siempre limusina bueno chicos como pueden ver quedó súper bonito el coche queda súper fosforescente bueno chicos espero que les haya gustado el video denle like y comenten chau 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 chau